Buenos días, compañeros y compañeras de Corporación, medios de comunicación, vecinos y vecinas de Castellón. Buenos días y bienvenidos a este pleno ordinario del mes de febrero. Y en cumplimiento del artículo 46.3 de la Ley 7.1985, por la Presidencia, se declara abierta la sesión y se pregunta a los señores concejales y las señoras concejales. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 7.1985, de 2 de abril, según modificación introducida por el Real Decreto 11.2020, de 31 de marzo, que exige que los miembros participantes en la sesión a distancia se encuentren en territorio español, les pregunto si todos ustedes, concejales y concejalas de este ayuntamiento, presentes en esta sesión, se encuentran en territorio español. Y en caso contrario, les invito a que lo manifiesten en este momento. No habiendo ninguna manifestación en contra, entiendo que todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Castellón se encuentran en territorio nacional. Por lo tanto, damos inicio a la sesión ordinaria del pleno del mes de febrero. Y si a ustedes les parece, iniciamos el pleno con un minuto de silencio por todos los fallecidos, las personas fallecidas por el COVID-19 que está azotando no solamente nuestra ciudad, sino nuestro país y todo el planeta. Así que, si les parece, hacemos un minuto de silencio. Gracias. 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 Tenemos el pleno con la aprobación del acta, si procede, por parte de la señora secretaria. La señora secretaria, aunque ustedes no la vean bien, la tengo aquí a mi lado. La van a oír perfectamente. Ha habido un problema de conexión con el ordenador de ahora mismo porque en la junta de portavoces previa perfectamente se ha podido conectar la señora secretaria. Pero bueno, al final es una cuestión de solucionar los problemas y de tener buena voluntad. Y si les parece a ustedes, continuamos con el pleno ordinario del mes de febrero. Y bueno, hemos leído el artículo 46.3 de la ley 7 barra 1985. Le recuerdo, también hemos hecho un minuto de silencio por las víctimas del COVID en nuestra ciudad. Y bueno, estábamos ahora en la aprobación del acta, si procede, de la sesión ordinaria del 28 de enero del 2021. Señora secretaria, cuando usted quiera. Buenos días. Se ha repartido, como siempre, sin ninguna oficina. ¿Se entendería aprobada? ¿Sí? Vale. Pues aprobada por unanimidad. Segundo punto, dación de cuenta. Sí, bueno, se es dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y sus concejalías delegadas del periodo del 21 de enero al 17 de febrero de 2021. Y en concreto hay que dar cuenta de un decreto el 584 de fecha 28 de enero de 2021, por el cual se designa la jefa de la sección de la ciudad educadora para desempeñar en la secretaría del Consejo Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Castelló. Y en caso de ausencia vacante de enfermedad de abstención reglamentaria, se haría cargo la jefa del grupo de negocio de cultura sin perjuicio de que la asumirá esta secretaría. Y se revoca el anterior nombramiento. Y luego hay que dar cuenta de un acuerdo de junta de gobierno local. En este caso es de fecha 11 de febrero, por lo cual se propone como vocal en representación de este municipio en el Consejo de Administración Portuaria al señor José Luis López Ibañez, en sustitución de Rafa Simón. Esto es todo en este punto. Vale, siguiente punto del orden del día. Sí, de la Comisión de Gobierno Interior tenemos una propuesta de declaración especial de interés de utilidad municipal de la empresa OICOS Desarrollo Sociedad Limitada. Hay una propuesta de la concejalía delegada de Hacienda que se dictamina por la comisión plenaria en relación con esta solicitud de la mercantil OICOS Desarrollo Sociedad Limitada, con el informe favorable de la sección de la unidad administrativa de gestión tributaria y, en concreto, en base al artículo 90 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como la ordenanza reguladora municipal del Impuesto a Actividades Económicas, en el artículo 3bisce, se propone declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad que desarrolla esta empresa por el fomento de la creación de empleo al haberse producido un incremento medio de la plantilla de sus trabajadores con un contrato indefinido de un 59,37% durante los periodos impositivos de los años 2018 y 2019, a efectos de conceder en la bonificación establecida por la ordenanza fiscal. ¿Y ahora qué votaría? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta declaración de especial interés? Pues me parece… Bueno, yo veo que la totalidad, ¿no? Sí. La totalidad. 26 a favor. Vale. Los siguientes puntos, del punto 4 al punto 7, será una explicación, son daciones de cuenta, las explicará la señora secretaria y, posteriormente, habrá una intervención conjunta de cada uno de los grupos municipales. Señora secretaria. Sí. Bueno, el punto número 4 es la acción en cuenta de los informes trimestrales de la tesorería sobre cumplimiento de los plazos de la ley de los pagos, tanto del ayuntamiento como sus organismos autónomos. En este caso, son del cuarto trimestre del ejercicio 2020. En cuanto al ayuntamiento, se pagaron en total 3.919 facturas fuera de plazo 159 y el periodo medio de pago fue de 41 días y facturas pendientes a 31 de diciembre fueron 392 y aquí el periodo de pago fue de 28 días. En cuanto al patronato municipal de deporte, se pagaron 305 en plazo, fuera de plazo pendientes a 31 de diciembre o 98 y los periodos medios de pago fueron de 23 días en el primer caso y ocho días en el segundo caso. Después, en cuanto al patronato municipal de turismo, se pagaron en total 120 facturas con un periodo medio de pago de 34 días y a 31 de diciembre quedaron cinco que se pagaron con un periodo medio de pago de 102 días. Fiestas. El patronato pagaron total 20, fuera de plazo 2, el periodo medio de pago fue de 58 días y a 31 de diciembre se pagaron 44, el periodo medio de pago fue de 56 días. Y ya por último, el consorcio de pacto local por el empleo pagaron en total 11 facturas, el periodo medio de pago fue de 12 días y no hubo ninguna pendiente de pago a 31 de diciembre. El punto 5 y 6 siguientes son de acción de cuenta del informe en este caso emitido por la intervención general sobre la ejecución presupuestaria. El punto 5 sobre el tercer trimestre del año 2020. Se da cuenta del informe emitido por la intervención con fecha 12 de febrero. En relación con esto, se hace un resumen sobre el estado de ejecución presupuestaria, el estado de ingresos, el estado de gastos, los cobros y pagos de ejercicios cerrados, la situación de la tesorería, estabilidad presupuestaria y el nivel de deuda viva. Y también la media del periodo de pago en este periodo ha sido de 14,75 días. Y en cuanto al siguiente punto, que también es una de acción de cuenta del informe de interventor, en este caso se refiere al último trimestre. También el extracto del informe es lo mismo y en este caso el periodo de medio de pago fue de 14,1,14 días. Y ya por último hay que dar cuenta en el punto 7 del informe remitido por la sindicatura de Contes en relación con, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos durante el 2018, que se realiza conjuntamente tanto en los municipios capital de provincia como diputaciones provinciales y municipios de más de 50.000 habitantes. El tema era sobre analizar el cumplimiento de la legalidad en la utilización recurrente por parte de entidades locales en ocasiones de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y efectúa una serie de recomendaciones. Y bueno, a dar cuenta de este informe que a su vez también está publicado en la sede de la sindicatura de Contes. Y eso es todo ya, lo que dan las daciones, porque han tenido toda la documentación a sus disposiciones concejales. Muchísimas gracias, señora secretaria. Y ahora por intervenciones, por tres minutos en máximo, sin réplica, porque son daciones de cuenta y así quedamos en la Junta de Portavoces. Gracias, señora secretaria. No, no. Hoy Houston está un poco cabezón. Declinamos nosotros la intervención. Vale, gracias, señor Ferrer. Por parte de Ciudadanos. Sí, el señor Marimbuc. No, no van a intervenir Ciudadanos. No, vale, de acuerdo. Pues entonces, por parte del Grupo Municipal Popular, será, si me levantan la mano, ¿quién va a intervenir, por favor? El señor Redondo, cuando quiera, por tres minutos. Cuando le… Bueno, creo que ya se me oye, ¿no? Sí, perfectamente, señor Redondo. Cuando quiera, le pondré el tiempo. Muchas gracias, alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación y vecinos. Buenos días a todos. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría iniciar mi intervención con un sentido recuerdo para las víctimas del COVID-19, 749 personas fallecidas ya en nuestra provincia y también un reconocimiento para la gran labor que realiza el Cuerpo de Policía de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón y, en especial, al bombero Víctor, que resultó herido ayer en acto de servicio y al que deseamos desde aquí una pronta recuperación. Y, entrando ya en el tema, tengo que decir que nos encontramos ante una ejecución presupuestaria realmente pobre, por mucha puesta en escena del equipo de gobierno. Casi un 20% del gasto se ha quedado sin ejecutar en el año 2020, lo que equivale a 35 millones de euros. Y lo que es peor, un 72% de las inversiones, un 72% se han quedado sin ejecutar, es decir, 25 millones de euros que no se han gastado, a pesar de que ustedes nos han ido diciendo desde que presentamos nuestras enmiendas a los presupuestos, allá por el verano del 2020, que no había margen para una bajada de impuestos que rondaba solo los 7 millones de euros. Este pobre porcentaje de ejecución, sin duda, tiene mucho que ver con que los presupuestos se aprobaron en el mes de julio por las discrepancias de los integrantes del Acorde de Fadre, no por el COVID, y entraran en vigor a finales de agosto. Y, además, estos presupuestos, que solo han tenido una vigencia de cuatro meses, tiene también mucho que ver con su escasa capacidad de gestión, como veremos luego. Mientras nosotros, el Grupo Popular, estudiábamos estos presupuestos y presentábamos 21 enmiendas, por cierto, todas ellas rechazadas por el rodillo del equipo de gobierno, algún grupo de la oposición pensó, desde la comodidad de sus tumbonas de la playa, que eso de leerse en más de 100 páginas de números era mucho trabajo y decidieron presentar una enmienda a la totalidad. Como dijo el señor Navarro hace poco, pretendieron cambiar 100 páginas por una. Pero fíjense, de los 180 millones presupuestados, ustedes han gastado 145. Y de estos 145, al menos 128 millones, es decir, el 90% son gastos de funcionamiento del ayuntamiento. No me gustaría darles ideas, solo hace falta que les demos ideas al tipo de gobierno, pero resulta que estos gastos se hubieran producido igual, aunque ustedes no hubieran trabajado nada. Pagar las nóminas, la luz, el agua, el gas, el renting de los vehículos oficiales, la limpieza, son gastos que no tienen nada que ver con su capacidad de gestión. Lo que sí que tiene que ver con su capacidad de gestión es que Castellón sea una de las tres ciudades que más IBI cobra por habitante en España, solo detrás de Madrid y empatados con Barcelona en el segundo puesto. Hemos hecho podio en la carrera de la prisión fiscal. Pero si estas cifras son preocupantes, hay dos temas que lo son mucho más. El primero es que hay casi 20 partidas del apartado de inversiones por valor de 17,5 millones de euros que están sin estrenar. No se ha hecho absolutamente nada con estas partidas. Cero euros se han gastado. Y la otra, mucho más preocupante, es que hay alguna concejalía, como la de la vivienda, que ha ejecutado el 1,6% de su presupuesto en todo el año 2020. Un dato absolutamente vergonzoso e intolerable. Y mientras tanto, ya acabo, mientras se quedan 35 millones sin gastar, mientras ustedes devuelven 50 millones de euros en dos polizas de crédito a interés cero, supongo que será un ejercicio de ingeniería financiera, mientras tanto, las ayudas directas a las pymes y a los autónomos ni están ni se les espera. Muchas gracias. Buenos días, señora alcaldesa, compañeros y compañeras de corporación y toda la ciudadanía que nos sigue desde sus casas. La explicación en estos puntos poco o nada tiene que ver con lo que ha manifestado el señor Redondo, que punto por punto le responderé en la moción posterior de lo que sí que hablan estos puntos, los diferentes informes que se dan cuenta en este pleno, son de los principales indicadores económicos y financieros. Indicadores económicos y financieros a 31 del 12, que son un reflejo de la buena salud con la que cuentan las cuentas municipales. La ejecución presupuestaria total del año 2020, total, se sitúa en un 82,76%, con un 92,77% de gasto de ejecución en el capítulo 2 y un 94,44% en el capítulo 4, un 72,76% total en la línea de los años 2012 o 2015, a pesar de las enormes dificultades provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. El periodo medio de pago a proveedores se situó en el mes de diciembre en 11,19 días, por debajo de la media de los últimos 20 meses, que se situó en 13,68 días, estando por debajo de esta media desde el mes de mayo. Todos los meses de la gestión de crisis han estado por debajo de la media de 13,68 días. Muy lejos recordemos lo que es el límite que establece la ley que lo fija en 30 días. La cuenta 413, la de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente a la misma. Estaríamos ante obligaciones respecto a las que no, habiéndose dictado ante el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos. Pues bien, esta cifra se sitúa en el año 2020 en 123.000 euros, muy lejos de los 6 millones de euros del año 2012. En cuanto a la evolución del endeudamiento municipal, a largo plazo nos encontramos con una pronunciada tendencia a la baja, pasando de los 129 millones de euros del año 2012, con porcentajes del 89,30%, a los 30,9 millones a cierre de 2020 y un porcentaje de 18,77%, del 89,30% al 18,77%. En último lugar, indicar que seguiremos las recomendaciones para reducir los REs desde la máxima transparencia a la oposición en la evolución de las formalizaciones de los contratos pendientes, tal y como he venido haciendo. Y si bien es mucho el camino recorrido desde el 2012 para reducir la cifra de este apartado, concentraremos todos los recursos técnicos posibles para minimizar la cifra de 2020 y llegar a cero en un horizonte cercano. Muchas gracias, señor Donate. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el punto número ocho, es la autorización de compatibilidad a un funcionario de empleo de este ayuntamiento. Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, informada por la comisión plenaria de fecha 17 de febrero, a la vista de la solicitud formulada por el señor Enric Sendra Duró, personal eventual de este ayuntamiento, asesor del grupo Compromís, para autorización de compatibilidad para prestar a tiempo parcial a servicios como profesor asociado a la Universidad Jaume I. Con todos los informes favorables, se propone primero, autorizar la compatibilidad a don Enric Sendra Duró, personal eventual de este ayuntamiento, asesor de gobierno, para desempeñar en el curso 2020-2021, con efectos de 4 de febrero, al 31 de agosto, el puesto de profesor asociado a tiempo parcial a la Universidad Jaume I de Castelló. Segundo, este reconocimiento de compatibilidad no supondrá modificación de su jornada de trabajo, estando en cualquier caso, condicionada a su estricto cumplimiento, y si que el ejercicio de esta segunda actividad sea excusa al deber de asistencia al lugar del trabajo, ni atraso, ni atraso o descuido en el desempeño de sus funciones, todo ello de acuerdo con su condición de personal eventual. Y tercero, la presente autorización mantendrá su vigencia, en tanto el interesado mantenga idénticas condiciones de trabajo, que den lugar a esa autorización, debiendo, en todo caso, comunicar al inicio de cada curso académico las condiciones de la misma, aunque no cambie, no obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor de esta autorización? La totalidad. El siguiente punto es una propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda relativa a una personación en el recurso contencioso administrativo. Y antes de la votación sí que deberíamos de ratificar la inclusión en lo que es el orden del día del Pleno, tal como hablamos en la o acordamos en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Castello. Por lo tanto, les pregunto a los señores concejales y las señoras concejalas si ratificamos la inclusión de este punto. Así que, ¿votos a favor de la inclusión? Sí, la totalidad. La totalidad. Por lo tanto, incorporamos este punto. Señora secretaria, cuando quiera. Bueno, ya lo ha dicho la alcaldesa. Entonces, a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda de fecha 22 de febrero, la normativa aplicable y el informe emitido por la titulada Unidad Administrativa de Gestión Tributaria y con el dictamen de la Comisión Plenaria, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, darse por enterado de la interposición del recurso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sala de contencioso administrativo número 3. El recurso es el 176 de 2021, promovido por la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Castelló de la Plana de fecha 23 del 12 de 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el día 29 de diciembre, aprobando con carácter definitivo la modificación de la donanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de este ayuntamiento. Segundo, remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente administrativo, tal como establece la ley de la jurisdicción. Tercero, persona se muestrase parte del ayuntamiento como demandado, siendo la dirección técnica de los letrados de la asesoría jurídica, indistintamente la señora Torán Monferrer, arrufar el señor Miguel Arrufar y don Gabriel Eisea, y facultándole para todo tipo de actuaciones, incluso hasta la posibilidad de interponer recursos de casación y también conferir el poder de representación en los tribunales. Y cuarto, bueno, emplazar a los interesados que pudieron haberse afectado por este recurso y ya está todo. No está en plena acordada. O sea, personas, vamos. ¿Votos a favor de la personación? Veo que está el Grupo Municipal Socialista, Compromís, Podem, Ciudadanos y Vox. ¿Votos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Grupo Municipal Popular. Vale, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que ya es el despacho estadounidario y procede la votación de la urgencia del despacho estadounidario. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Vale? La totalidad. ¿Vale? Todos. Por lo tanto, empezamos con el primer punto, una moción del Grupo Municipal Vox. Señora secretaria, cuando quiera. Es una moción del Grupo Municipal Vox Castellana Plana para que las banderas del ayuntamiento donde en la media hasta, donde a los fines de semana, bueno, y la propuesta es, bueno, es un poco el título, que todos los fines de semana, desde la siguiente a la aprobación de esta moción, las banderas de todos los edificios oficiales del municipio, donde en la media hasta, y que en aquellas que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luzcan un crespón negro, se refiere con el tema de la pandemia. No obstante, plena acordará. Para debate y presentación de la moción, el señor Ferrer, por cinco minutos en la primera intervención y dos de réplica. Cuando usted quiera. Sí, buenos días. Gracias, señora alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación y vecinos que nos siguen por medios telemáticos. Quiero empezar con un recuerdo para todos nuestros vecinos fallecidos en esta pandemia y sus familias, así como un muy pronto restablecimiento para todos aquellos que se encuentran pasando la enfermedad, ya sea en sus casas o hospitalizados. Ánimo a todos. Seré breve porque no creo que sea necesario explicar con demasiados detalles la situación que se ha vivido, vivimos y parece que, por desgracia, viviremos al menos durante los próximos meses. La provincia de Castellón ha superado los 700 fallecidos, muchos de ellos vecinos de la capital de La Plana. Se han puesto muchos calificativos a las consecuencias de la pandemia, pero creo que acertamos si usamos el de tragedia. Cientos de familias han perdido aún o barullos de sus seres queridos y debemos, qué menos, que mostrar el luto de la ciudad en solidaridad por todos aquellos que han dicho adiós a familiares, amigos, compañeros y vecinos. Hemos visto de nuevo hospitales saturados y las cifras de contagiados marcando las cifras más altas desde el comienzo de la pandemia. Las cifras de fallecidos siguen siendo trágicas, tristes y alarmantes, a pesar de que se esté lucificando la curva, según se afirma. Tradicionalmente, las ciudades guardan luto por las tragedias que tienen cierta repercusión popular y nos preguntamos si hay alguna tragedia más importante o relevante que la que estamos viviendo. Tenemos que estar al lado de los familiares y amigos, no sólo de aquellos que han perdido a un ser querido, sino también de aquellos que ocupan hoy una cama de hospital, de una UCI o están confinados en su casa tratando de poner freno a este maldito virus. Hemos presentado esta moción porque tenemos que dar a entender a toda la ciudadanía la situación tan excepcional y dura que vivimos. Y una imagen muchas veces vale más que mil palabras. Tiene muchísima más fuerza que cualquier discurso que podamos mandar a la ciudadanía. Pensamos que no es mucho pedir que las banderas de los edificios municipales ondenen a media hasta los fines de semana, en recuerdo a los fallecidos y en reconocimiento al dolor de sus familiares y amigos. Son días tristes de mucho dolor, complicados para miles de castellonenses. Tenemos que enviarles un mensaje claro con los signos que podamos de que estamos a su lado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer. Por parte del Gobierno, el señor López, cuando quiera. Sí, gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos, compañeros, compañeras de corporación. Quisiera empezar también mi intervención enviando mi más sincero apoyo a los seres queridos que han perdido a un familiar a causa de la COVID-19. Mi ánimo a los que en este momento están luchando desde una cama de un hospital para que este maldito virus no les arrebate su bien más preciado. Y mi gratitud a todas aquellas mujeres y hombres que detrás de una bata, un uniforme o simplemente con su buen hacer continúan día a día cuidando de todos nosotros. Desde el inicio de esta pandemia hemos vivido y continuamos viviendo momentos muy duros. Este maldito virus ha provocado que casi todos tengamos a alguien cerca que ha perdido la vida. Un familiar, un amigo, un compañero. En primer lugar, podemos llegar a estar a compartir el sentimiento de tristeza y dolor que el señor Ferrer hace referencia en su moción. Pero no podemos compartir la propuesta de que las banderas sondean a mediasta por varias cuestiones. En primer lugar, contamos con una legislación por la que se regula el uso de las banderas y enseñas en el territorio nacional, ya que solo se contempla el poner una bandera a mediasta cuando se declara el luto oficial, ya puede ser en un municipio, una comunidad autónoma o en el conjunto del Estado. Es verdad que en algunas instituciones, desatendiendo a la norma, han decidido poner sus banderas a mediasta. Y hasta la propia jefatura de protocolo del Estado se ha tenido que manifestar en este sentido, haciendo un llamamiento al rigor y al respeto a la arquitectura territorial del Estado que consagra el título octavo de la Constitución. Sinceramente creo que es una polémica que desde mi punto de vista hay que dedicarle el tiempo justo. Dediquemos el tiempo a seguir luchando contra el COVID-19 y los efectos negativos en la economía y en las familias, en la sociedad. Miren, esa debe ser nuestra manera de recordar a nuestros seres queridos, trabajando para terminar con esta maldita pandemia cuanto antes. Pero nuestro homenaje también debería extenderse en el recuerdo de todas esas personas que han fallecido y que nos han dejado luchando contra el cáncer o una enfermedad grave durante todos estos meses. A las víctimas que durante todos estos meses han sido asesinadas a manos de sus parejas a causa de la lacra de la violencia machista. Un recuerdo doloroso también para las víctimas, más de 10 al día, que en nuestro país se quitan la vida sin que la sociedad reaccione a ese drama silenciado que a gritos pide nuestra rápida intervención. También a esas personas que en su mayoría mayores han fallecido lejos de sus seres queridos, en la cama de un hospital, en una residencia o incluso en su hogar. O cada uno de los padres y madres que han perdido a un hijo durante toda esta pandemia. Ese dolor también debe ser tenido en cuenta. Incluso el dolor de las familias también de aquellos que deciden buscar un futuro mejor en nuestro país y que ven como el mar les arrebata sus sueños de esperanza. Son muchos los homenajes que deberíamos hacer. Y desde luego el dolor de esta larga pandemia deberá ser recordado durante décadas. Pero ahora es el momento de seguir luchando para acabar cuanto antes con esta maldita pandemia. Llegarán los días que podamos homenajear. Mientras tanto, nuestro homenaje debe ser el de continuar trabajando por los que peor lo están pasando. Por los autónomos, por las medianas y pequeñas empresas, por nuestros comercios, por nuestros teleros, por nuestras familias. Desde el equipo de gobierno hemos tenido claras cuáles eran las prioridades. Combatir la pandemia y actuar en consecuencia para combatir, en este caso, la situación que están viviendo muchas familias. Poniendo esta casa al servicio de la ciudadanía, como no podía ser de otra forma. Reorientando el presupuesto para combatir la emergencia social con más de 3,5 millones de euros. Destinando más de 1,4 millones de euros para ayudas directas a los autónomos, a los comercios, a la hostelería. También poniendo en marcha un plan de inversiones que ayude a las empresas, en este caso. Y seguimos trabajando con las prioridades claras. Como digo, combatir la pandemia y continuar apoyando a las personas que peor lo están pasando. Gracias, señor López. Para replicar, señor Ferrer, por dos minutos. Sí, gracias, señora alcaldesa. Estamos completamente de acuerdo en lo que acaba de decir señor López, que además de esta muestra que pedimos nosotros como signo de luto, hay que ayudar a todos los que se encuentran en este momento, como son los autónomos, pymes, etcétera. Pero, conforme le decía, solamente pedíamos una pequeña muestra, un signo de luto y que los vecinos de Castellón puedan ver que su ayuntamiento les acompaña en su dolor, en su tragedia familiar. Si se había guardado luto por otros fallecimientos, igual de importantes sin duda, pero que afectan a un menor número de personas, no se puede tener un gesto pésame con estos 700 fallecidos y sus familias. Como he dicho en mi intervención anterior, tradicionalmente las ciudades guardan luto por las tragedias que tienen cierta repercusión popular y nos preguntamos si hay alguna tragedia más importante o relevante que la que estamos viviendo. Y, en todo caso, ¿cuándo haríamos esa demostración de luto? Muchas gracias. Gracias, señor Ferrer. Para réplica al señor López. Sí, gracias, gracias, alcaldesa. Bueno, coincidiendo con la desescalada, se han celebrado varios homenajes. En concreto, hay que recordar que el jueves 16 de julio se realizó un homenaje. Además, se declaró luto oficial en el conjunto del Estado en reconocimiento de todas esas personas que seguían trabajando, de todos esos héroes que seguían trabajando y de las víctimas también que se ha llevado por delante la COVID-19. Un homenaje que asistían las más altas instituciones del Estado y también estaba representada la sociedad civil. También hay que recordar que el sábado 12 de septiembre este propio ayuntamiento se celebró y se llevó a cabo un concierto de la banda municipal en homenaje también a todas las víctimas y héroes de nuestra ciudad que venían luchando contra esta pandemia. Posteriormente, en octubre, también se eligió una escultura con tierra procedente de las ocho comarcas de la provincia de Castelló, junto también a las del resto de Valencia y en Alicante, en Lumbracle, de la ciudad de Les Arts, de Valencia, para honrar también a todas las víctimas. Pero en este momento, señor Ferrer, creo que llegará el momento de los homenajes y no es en este momento un momento de homenajes. Creo que bajar las banderas a media hasta no soluciona ni cualquier, por mucho homenaje que podamos hacer, solucionará el dolor de las familias ni soluciona en este momento los problemas de las familias. Cuando llegue el momento, cuando pasemos por fin esta pandemia, cuando todos juntos podamos combatir esta situación, llegará el momento de los homenajes y llegará el momento de recordar a todos los que han luchado por esta pandemia y a todos los que, desgraciadamente, hemos perdido durante todos estos meses. Gracias, señor López. Pasamos, por tanto, ahora a votación. Votos a favor de la iniciativa del Grupo Municipal Vox. El Grupo Municipal Popular, Ciudadanos y Vox. Votos a favor de la iniciativa del Grupo Municipal Socialista, Compromís y Podem. Por lo tanto, queda rechazada. Y ahora pasamos a explicación de voto por parte de Ciudadanos. Me levantan la mano a quien le corresponde. Sí, al señor Ventura, cuando quiera, por tres minutos máximo, señor Ventura. Buenos días, señora alcaldesa, concejales, medios de comunicación, y ciudadanos congícanos a través de streaming. Señores de Vox, tal y como ustedes dicen en la moción, esto proponen ustedes es un gesto, no una solución. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y que hay muchos discursos. Estoy de acuerdo. Por eso, en Ciudadanos votamos a favor. Aunque actualmente la situación de la pandemia nos obliga a demandar y, por tanto, ofrecer más soluciones mediante hechos y acciones que simplemente gestos, aunque todo suma. En Ciudadanos somos más partidarios de acciones que de gestos. Por eso, llevamos todo este tiempo, casi un año, promoviendo medidas de descolapso de la sanidad primaria y consecuencias de hospitales. Más recursos para los funcionarios de esta casa que trabajan en epidemiológica de pandemia. Ayudas directas a las familias, pymes y autónomos que no pueden pasar a final de mes. Todos son víctimas, tanto los que han fallecido como los que han perdido a un ser querido. Desde aquí, mi PSM a familiares y amigos, como los que diariamente sufren duras consecuencias sanitarias y socioeconómicas, que prefieren que les hagan el centro de salud que les han cerrado, ser atendidos con dignidad en los hospitales, agilidad para ser atendidos en las dependencias municipales, verse favorecidos con una rebaja de impuestos, antes que saber que las banderas de los edificios municipales ondean a media gasta solo los fines de semana. No obstante, como les he dicho, esto siempre suma, nunca resta y por eso hemos votado a favor. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ventura. Yo ya no sé cómo decir las cosas de verdad. En este punto había debate. Podían haber entrado ustedes al debate y hacen debate en la explicación de voto. Por favor, yo les ruego que se ciñan, que se lean el reglamento y que se ciñan en lo que son las explicaciones de voto. ¿De acuerdo? Por favor, se lo ruego. Bueno, por parte del Grupo Municipal Popular, la señora Fabregat. Por favor, ciñanse ustedes a lo que es una explicación de voto porque justamente en este punto ha habido un debate. ¿Vale? Gracias. Cuando usted quiera, señora Fabregat. Perfecto, gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Alcaldesa, miembros de la corporación, compañeros de los medios de comunicación, vecinos que nos siguen por internet. Hemos votado a favor de esta moción porque creemos que las instituciones tienen que estar con las personas y preocuparse de sus necesidades materiales, pero también de las espirituales. Decirles que están a su lado los momentos difíciles e intentar reconfortarlas. Mostrar el apoyo de este ayuntamiento con símbolos como el hecho de que las banderas honden a media asta puede parecer un gesto sencillo para algunos carente de significado, pero no lo es. Es un ejercicio solemne de manifestación, de respeto y cariño. Te aprecio a nuestros vecinos. Desde el Grupo Municipal Popular hemos votado a favor de que las banderas honden a media asta porque entendemos que es un merecido recuerdo a las víctimas de esta pandemia y de solidaridad con las familias que han sufrido y siguen sufriendo por el coronavirus. El ayuntamiento, con las banderas que nos representan a todos los castellonenses, puede rendir un homenaje más que merecido a todas las personas que viven y han vivido cerca de esta enfermedad. Tenemos más de 200 razones para ello, 207 familias rotas, 207 castelloneses que ya no están entre nosotros, 207 vecinos que han perdido la vida en nuestra ciudad desde que se inició la pandemia del coronavirus hace ahora casi un año. Durante este tiempo más de 10.500 personas han dado positivos en las pruebas de PCR, cerca de 500 en los últimos días. Todos hemos sufrido de cerca esta enfermedad, todos hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un conocido y todos conocemos gente que se ha debatido entre la vida y la muerte y que aunque ha superado la enfermedad, tiene graves secuelas. Estamos ante la peor calamidad sanitaria del último siglo y qué menos que homenajear con esta medida simbólica como muestra de apoyo, gratitud y solidaridad no sólo a las personas que han perdido la vida y a sus familias, sino a todo el personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos aquellos que continúan prestando servicio a esta situación de excepcionalidad. Desde el Grupo Municipal Popular ya instamos el 30 de marzo al Ayuntamiento a adoptar esta medida, sólo dos semanas después de que empezara la pandemia. Una medida que sólo se llevó a cabo el 19 de abril, cuando la propuesta vino de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Una medida que además queremos extender a todos los días del año, no sólo los fines de semana. Consideramos que es una acción que no tiene ningún coste económico y sólo responde a la voluntad política. Los gestos no hemos de hacerlos de puertas para dentro, como hacemos cada vez que iniciamos un pleno, sino también debemos hacerlos visibles para toda la ciudad. Los castellonenses merecen ser recordados cada día y más desde el edificio más representativo de nuestra ciudad, el Ayuntamiento. Incluso queremos que esta medida se extienda a todas las instalaciones municipales. Jamás habíamos vivido una crisis sanitaria de esta magnitud. Jamás nos hubiésemos imaginado todas las trágicas consecuencias que ha estado ocasionando la COVID-19. La ciudad enmudeció con el primer fallecido. La ciudad sigue enmudeciendo hoy porque, por desgracia, la pandemia no ha acabado y todavía tenemos que lamentar pérdidas humanas. La ciudad se ha quedado huérfana, desolada, porque hemos perdido lo que más importa en esta ciudad, a sus vecinos. Muchas gracias. Gracias, señora Fabregat. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Una moción del Grupo Municipal Vox. Señora secretaria. Sí, es una moción del Grupo Municipal Vox para declarar las cruces de la ciudad como bienes de interés cultural. Y en la parte dispositiva se propone lo siguiente. Instar al ayuntamiento para que, en colaboración con el obispado, realice o, en su caso, actualice el inventario de cruces existentes en las vías públicas o resto de dominio público del territorio municipal. Dicho inventario se remitiría a la consejería competente del Gobierno autonómico con el objetivo de que proceda a su catalogación como bienes de interés cultural y, por ende, otorgue a estas cruces la especial protección jurídica que les corresponda, sin que ello afecta ni pueda afectar a la titularidad del derecho de propiedad o derechos reales sobre la misma. No obstante, el pleno acordará. Gracias, señora secretaria. Para la defensa de la moción, el señor Ferrer. Por cinco minutos en la primera intervención y dos de réplica. Cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación, vecinos de Castellón. Buenos días nuevamente. Me gustaría comenzar haciéndoles a todos ustedes un ruego, que aparquen por unos minutos sus prejuicios religiosos e ideológicos. No pretendo hablar ni de religión ni de enfrentamientos. Mi propósito aquí es hablar de patrimonio. Es fácil achacar a Vox ciertas posturas que no se corresponden con la realidad. Se viene haciendo desde que defendimos por primera vez la permanencia en su sitio de la cruz dedicada a las víctimas de la violencia. En Vox no defendemos esa cruz porque representa a los caídos en uno u otro bando. Queremos su permanencia porque representa y así se recoge en el acta del pleno de este ayuntamiento a todas las víctimas de la violencia sin distinción de credo, sexo o ideología política. Lo mismo queremos en la moción que presentamos. Patrimonio histórico español es una riqueza colectiva que contiene a las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumple, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. A nadie en su sano juicio se le ocurriría eliminar los signos musulmanes como la media luna, por ejemplo, de la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Medina Zahara, de esa misma localidad, los Reales Alcázares o la Giralda de Sevilla o la Alfajería de Zaragoza. Por citar tan solo unos ejemplos de rico legado arquitectónico que los árabes dejaron en sus siete siglos de estancia en la península. Entonces, ¿por qué parece molestar tanto la cruz de los cristianos? Cruces que ya estaban en templos visigodos y románicos de la península ibérica mucho antes de la invasión musulmana. ¿Son esos templos, esas iglesias, esos monumentos menos dignos de respetar que los antes mencionados? Sin duda alguna, uno de los elementos más característicos y propios de la riqueza cultural española, que forma parte indisoluble de nuestra historia y tradición, es la proliferación de cruces cristianas en las calles, plazas, parques, iglesias, cementerios, e incluso en la cumbre de montañas, ojalonando los antiguos y nuevos caminos por donde los españoles transitamos. Hemos sido desgraciadamente testigos a lo largo de la historia de ataques, ofensas e injurias a instituciones y símbolos religiosos, y de cualquier otro tipo, como consecuencia de conductas antirreligiosas, que han tratado de imponer una opción ideológica por la fuerza. Incluso hoy en día, en España, hemos vuelto a ser testigos de actos atroces contra la cultura, la historia y la fe cristiana, que constituyen graves atentados a la sensibilidad cultural y a la fe de nuestros vecinos. Una fe que puede no compartirse, pero que debe ser respetada al menos para preservar la libertad del individuo. En nuestra moción, exponemos con claridad que la cruz cristiana es el principal símbolo del cristianismo como creencia religiosa, que en sus distintas manifestaciones o ramas, cuenta con casi 2.500 millones de practicantes. O lo que es lo mismo un tercio de la población mundial, lo que la consagra como la religión con más número de seguidores del planeta, representada en los cinco continentes y con presencia mayoritaria en 126 de los 194 países reconocidos por la ONU. Incluso la datación del cómputo de los años en Occidente está vinculada al nacimiento de Cristo y, por ende, de la era cristiana. No compartan ustedes nuestra fe, pero respeten a 2.500 millones de personas, a 126 países pertencientes a la ONU, garante de la libertad individual y defensora de todos los derechos fundamentales de las personas. Además, en este pleno hay representación de partidos que presumen democracia interna y respeto a las mayorías. Por ello, me permito recordarles que más del 70% de los españoles se declaran católicos. Esa mayoría no interesa respetarla. Les pedimos un sí para mantener nuestra historia, nuestro patrimonio, no para que ustedes renieguen de sus creencias. No privemos a futuras generaciones de presenciar signos, muchos de ellos realizados por ilustres artistas a lo largo de los siglos, que son parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer, por parte del Grupo Municipal Popular. ¿Quién interviene por parte del Grupo Municipal Popular? ¿No interviene nadie? Sí, señor Toledo. Señor Toledo, cuando quiera. A ver. Sí, ahora. ¿No intervienen? A ver, ahora. Ah, vale, muy bien. Es que les tenía yo a ustedes como debate, ¿vale? Pues explicación de voto, perfecto. Bueno, pues parte del Gobierno. Por parte del Gobierno, la señora Ruiz, por cinco minutos en la primera y dos de réplica, cuando quiera. Sí, hola, molt bon dia, alcaldessa, companys i companys de corporació, molt bon dia. Avui també m'agradaria començar la meva intervenció recordant que avui aquest plenari hauria d'aprovar per unanimitat una declaració en favor de la igualtat real entre dones i homes, però Vox, una vegada més, ho ha impedit. Senyor Ferrer, he llegit la seva emoció amb moltíssima atenció i m'agradaria dir-li diverses qüestions. En primer lloc, que em resulta sorprenent el contingut de l'extensíssima exposició de motius, pels motius que ara li explicaré i que vostè ja ha ficat de manifest en la seva intervenció. Fa unes afirmacions historicistes que, en temps llarg i plegat, li rebatria gustosament, però això és un plenari i no una classe d'història i, per tant, seré molt breu. És molt cridaner aquest revisionisme que fa de la pròpia història de la península i d'Espanya. S'oblida que a aquesta península van haver pobles íbers, celtes, fenicis, cartaginesos, grecs, romans, visigodes, jueus, inclús musulmans, senyor Ferrer, que també formen part de la nostra història i de la nostra herència cultural. Ha fet un revisionisme amb un olor constant que ha constatat en la seva intervenció i que recorda molt altres temps i que li dóna peu a parlar del que vol el seu partit, que és de religió i així a Sònova de religió ni de fer de qualsevol tipus, i sempre de fons a aquesta cançoneta constant de la llei de memòria històrica, però sense anomenar-la explícitament. Per tant, si vostè i el seu partit del que volen parlar en realitat és del que vostès i altres dretes anomenen llei ideològica, doncs no disfressen aquesta moció d'una manera tan rocambolesca, perquè no és necessari. És molt més enzill que reinventar la pròpia història. I en segon lloc, senyor Ferrer, em queda bocabadada també en la proposta mateixa, perquè demana fer un inventari amb totes les creus existents al nostre municipi de domini públic municipal. Això vol dir que hem d'inventariar totes les creus existents en els nichos i en les tombes dels dos cementeris municipals també, perquè vostè sabrà que els cementeris són també propietat municipal. I després de fer tot aquest inventari, enviar-li-ho a la Conselleria d'Educació i Cultura per a que les declare bé d'interès cultural. Mira, clar que este govern vol conservar, protegir i difondre el patrimoni cultural. Evidentment que ho volem fer. I així ho estem fent i així ho estem demostrant des del minut zero, des del moment que vam arribar. Però amb les lleis a la mà, la seva proposta, senyor Ferrer, no té sentit. I li explicaré per què. En primer lloc, si llig vostè en deteniment la llei de patrimoni històric espanyol de l'any 85 que vostè anomena la seva moció, en el seu article 9 diu que es podran tindre singular protecció, és a dir, ser declarats vics aquells elements de caràcter artístic i històric de manera individualitzada, és a dir, elements individuals no expedies massius. En segon lloc, per decret de 1963, previ a la llei que vostè anomena la seva moció, els escuts, emblemes, pedres heràldiques, creus de terme i peces de similar interès artístic i històric, ja estan protegides i, per tant, declarades bé d'interès cultural. És a dir, aquests elements, les creus, de manera individualitzada, amb un interès històric i artístic, com diu la llei, ja són bé d'interès cultural. I, per tant, aquelles creus que tenim al nostre terme, amb aquest valor artístic i històric, com diu la llei, ja estan protegides, inventariades, catalogades i, a més, considerades bé d'interès cultural. I així ho pot vostè mateix comprovar al propi catàleg arquitectònic i tecnològic del Pla General i ho podrà trobar vostè, els peirons que tenim a la ciutat. I, per acabar, senyor Ferrer, igualment la llei de patrimoni cultural valencià diu explícitament que els VICs seran declarats com a tals si compleixen tres qüestions. La primera, tindre valor artístic i històric. Segona, atendre a una classificació molt clara, com és ser monument, conjunt històric, jardí històric, espai etnològic, zona arqueològica, zona paleontològica o parc natural. I, a més, amb un procediment reglat que requereix d'uns informes objectius, tècnics, competents. Per tant, la seva proposta no cap dintre d'esta classificació. Conclusió, i amb la llei a la mà. En primer lloc, singularitat, mai expedients massius. En segon lloc, com és un immoble, ha de poder encaixar dintre de la classificació que ja li acabé de nominar. I, en tercer lloc, i el més important, és que les creus amb valor artístic i històric de la nostra ciutat ja estan protegides per llei, ja estan inventariades, ja estan catalogades i ja són declarades VIC, com són els feirons. Gràcies, bon dia. Moltes gràcies, senyora Ruiz, per a replicar. Senyor Ferrer, per dos minuts. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. En cierta manera, tengo serias dudas de si has escuchado realmente algo de lo que he dicho, senyora Ruiz. Le he hablado de patrimonio y de libertad, y no me he referido a hacer un expediente masivo, sino a hacer una recopilación de ellos, y a partir de ahí, si es preciso individualmente, hacerlas patrimonio. Porque las cruces, les guste o no, forman parte de nuestro patrimonio. Y aparentemente, salvo Sacri, le va a atacarlas, pero no Sacri llegó en su acepción religiosa. Ya que solo he hablado de religión para hacerles ver que existe. Me refiero a Sacri llegó como barbaridad de renunciar a un patrimonio artístico, cultural e histórico. Y no han contestado mis dos preguntas. ¿Por qué parecen molestar esa cruz de los cristianos? Y si son menos dignos de respeto que los que he mencionado en mi intervención como patrimonio del paso del Islam por nuestra tierra. No sabe o no tiene valor a contestarme a estas dos preguntas. Y de verdad, le da igual que el 70% de españoles se sientan representados por esa cruz que se persigue. Siento esa desagradable sensación de que solamente se respeta la libertad si se refiere a la suya y la del resto les da igual. ¿De verdad creen que son nada líderes de la libertad al mismo tiempo que demuestra tan sectario en todo lo relacionado con el cristianismo? Porque no puedo creerme que la ignorancia llegue al punto de que muchos de los seguidores de redes sociales identifican la cruz de Cristo con Franco, que pase que crean que Franco diseñó en 1375 la vila de San Juan. Pero llegar a pensar que se estaba en Israel el 33 de nuestra era sería como de ignorancia. Déjenos vivir como deseamos y pensar en lo que queremos y sentirnos orgullosos de lo que creemos. Muchas gracias. Señora, gracias, señor Ferrer. Señora Ruiz, para la rèplica, para dos minutos. Sí, gracias, señora alcaldesa. Señor Ferrer, es que el que sembla que no hagi escoltat ha estat vostè. Jo li he parlat des del punt de vista objectiu amb les lleis a la mà. Jo no li he parlat ni de religió ni de fe cristiana. Nosaltres, este govern, respecta profundament la fe cristiana i qualsevol altre tipus de fe, de qualsevol altra religió, respectem profundament la religió cristiana i qualsevol altra religió. Vostè m'ataca o ens ataca este govern de sectàres i de no deixar viure en llibertat. No, señor Ferrer. Vull insistir que les creus que, segons la llei espanyola i segons la llei valenciana tenen caràcter artístic i històric necessari per a ser declarades vics, ja ho són. Ja ho són, señor Ferrer. Ja ho són. I si vostè, vull insistir, vol parlar de memòria històrica, presenta una moció per a parlar de memòria històrica, però no m'ho enrevesa tot parlant de fe cristiana i de religió perquè no és el cas. Jo no li he parlat de res personal i he ficat la llei a la mà. I vostè és el que no ha volgut escoltar perquè jo li faré una pregunta molt concreta. Vostè, de veritat, vostè és conscient de les aportacions que ha fet este mes a la ciutat de Castelló? Vostè és conscient? Jo ho diré. La seva aportació a esta ciutat este mes ha estat vetar i oposar-se a l'acord unànime presentat per a defensar la igualtat real entre dones i homes, parlar de banderes i parlar de creus. Això ha estat la seva aportació a la nostra ciutat. Senyor Ferrer, fiques a treballar, per favor, i fiques a treballar per a la ciutat de Castelló, perquè pareix vostè que treballa per a abogados cristianos. Vull acabar incidint en que les creus amb valor històric i artístic d'aquesta ciutat estan inventariades, catalogades i considerades bé d'interès cultural, conforme diu la llei d'Espanya i de la comunitat valenciana. Molt bon dia. Gràcies, senyora Ruiz. Passem, per tant, ara a votació. Si és pareix, vots a favor de la moció del grup municipal Vox? El senyor Ferrer. Vots en contra? El grup municipal socialista, Compromís i Podem. Abstencions? El grup municipal popular i Ciudadanos. El grup municipal de Ciudadanos. Ara, per explicació de vot, per part de Ciudadanos, el senyor Vidal, com vulgui vostè, per tres minuts, Màxim. Bon dia, senyora alcaldessa, consejals, mitjans de comunicació i companys que mos seguixen a través de les redes sociales. Vosaltres mos hem estès, primer que res, per imperatiu legal, perquè es posa la llei. I també, en segon punt, mos hem estès perquè entenem que l'Ajuntament ha de fer un inventari sestiu de les creus existents de les vies públiques i el rest del domini públic del territori municipal en col·laboració de l'Obispat per a garantitzar a la seva vegada el compliment de la llei de memòria històrica 52-2007, de 26 de desembre, així com la llei 14-2017, 10 de novembre de l'Ajuntament Valenciana, de memòria democràtica i per la comència de l'Ajuntament Valenciana. I damunt mos hem estès perquè entendem que és ajustar a dret, ui per ui, la nostra interpretació i el nostre voto, perquè és compliment, mos agrada o no, que dret que estigui vigent. I és això el que hem fet. Els tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part del grup municipal popular, el senyor Sales, per tres minuts màxims, per explicació de vot quan vulgui, que vostè. Gràcies, senyora alcaldessa, companys i companyes. Bé, nosaltres ens hem abstingut perquè creiem que l'emoció, tot i ser benintencionada, no acaba d'encertar amb el que pretén protegir. Estem d'acord en moltes coses de les que diu l'emoció, començant pel fet de considerar les creus cristianes com un dels elements més característics de la nostra tradició cultural i espiritual, creus de terme, esglésies, places, cementeris, ningú pot negar la presència identitària de la creu cristiana des de la civilització occidental. D'altra banda, també és cert que, malauradament, a Espanya hi ha una certa propensió als atacs als símbols religiosos que, més enllà de suposar una mentalitat intolerant, suposen una anomalia en els països democràtics, on la llibertat de culte, la llibertat religiosa és un dels símbols d'aquelles societats que són respectuoses a més de les humans. Aún creiem que la iniciativa de Vox se fa una miqueta d'embolic a l'acabar demanant protecció per motius culturals, patrimonials i turístics, i al mateix temps, més clar, amb l'obligatòria protecció per qüestió de respecte a la llibertat religiosa. La conservació dels patrimonials, culturals i artístics precisa d'un ordenament jurídic molt concret vinculat a la Conselleria de Cultura i a la Direcció General de Patrimoni, mentre que la garantia del ple exercici de la llibertat de culte, de la llibertat religiosa i el dret a les manifestacions religioses estaria més bé compres dins de les competències de la subdelegació del govern i de la Conselleria de Justícia Interior. Per tant, no sembla que la conclusió a les seues peticions de protecció a la llibertat religiosa acabés sent la petició d'un inventari de creus. Si és per qüestió de protecció d'events patrimonials, dels setge elements que són Vic a la nostra ciutat, quatre són elements religiosos, la Madalena, Santa Maria, el Palau del Bisbe i la Romeria de les Canyes. I dels veus de rellevància local, dels d'Èsset, no són dos perquè l'antiga església de Sant Miquel i no es dedica al culte, sinó serien els d'Èsset. És a dir, que les institucions culturals i religioses de la ciutat, al nostre entendre, tenen cura de protegir aquells elements que, per motius culturals, patrimonials i artístics, han de tenir la protecció adequada. Nosaltres entenem que el bisbat, que té una comissió de patrimoni, està al corrent d'aquestes qüestions. Del que no està al corrent és de la seva emoció. Tal volta, abans d'involucrar el bisbat en una iniciativa com aquesta, seria convenient parlar amb el delegat de patrimoni. Ara bé, si tota la moció en realitat era per protegir la creu del Rivalta, ho podríem dir clarament perquè allà estaríem completament d'acord. De fet, nosaltres, en l'anterior legislatura, ja ho vam dir. Si la retirada de la creu de Rivalta no està emparada en la llei de memòria històrica i, tal com diu l'informe de la Conselleria, no ho està, si se destruís simplement per fanatisme i odi religiós, la que necessitarà protecció no serà la creu, serà la Junta de Govern, en concret, la protecció d'un equip d'advocats. Gràcies. Gràcies, senyor Sález. Passem al següent punt de l'ordre del dia, la moció del Grupo Municipal Popular. Senyora secretària, com ho diga. Sí, és una moció del Grupo Municipal Popular para que el Ayuntament de Castellón active medidas propies complementares de apoio a l'hostaleria, al comerç, a les pymes i a autònomes general. Voy a leer simplemente los enunciats, porque supongo que la explicarán. Se propone al pleno las siguientes propuestas de acuerdo, exención de la tasa de basuras, exención de la tasa de ocupación de vía pública, ayudas directas a los negocios, suspensión del veto al centro e instalaciones municipales, también por concesión de explotaciones de negocios. No obstante, pleno acordará. Gracias, senyora secretària. Para defender la moción por parte del Grupo Municipal Popular, el señor Toledo, cuando quiera usted. Sí, alcaldesa, compañeros de corporación, periodistas, vecinos, buenos días a todos. Reiterar nuestro saludo y ánimo a los afectados por el coronavirus y sus familias. Desamparados y desesperados, así están ahora mismo los pequeños empresarios y autónomos de esta ciudad. Así, comenzamos una de nuestras intervenciones en el pleno el pasado 29 de octubre de 2020. Y así, tal cual, podemos volver a comenzar la actual intervención. Porque la situación para los profesores y profesionales de esta ciudad, lejos de mejorar, ha empeorado y mucho. En aquel momento, hablábamos del sector del ocio nocturno. Hoy, el problema afecta a todos los colectivos. Basta salir a la calle para comprobar cómo Castellón languidece, sin que la principal institución de esta ciudad, su ayuntamiento, sea capaz de ser el hombro en el que consolidar tanta penulidad, paliar tanto sufrimiento e impulsar la ciudad hacia la recuperación. En 15 días, se cumple el primer aniversario del primer decreto de estado de alarma y de la llegada oficial del COVID. Una pandemia que ha llegado para quedarse. Pero frente a la que este ayuntamiento no ha sido capaz de luchar eficazmente para evitar un solo contagio o ayudar a un comercio de esta ciudad. Más allá de poner precintos en algún parque y de cerrar ideológicamente la basílica de Lledó, mientras otras instalaciones continúan abiertas. No nos repitan una vez más el mantra de no tenemos competencias. Ustedes se han quedado de brazos cruzados. El PSOE de esta ciudad se ha escondido en la trinchera de su sillón, esperando que otros les hagan el trabajo y les resuelvan los problemas que ahora mismo tienen los castellonenses. Este es el caso de las ayudas del Plan Resistir, que ahora mismo ni están ni se sabe cuándo deben los autónomos y pymes de esta ciudad esperarlas. Sí, a día de hoy, y a pesar de haberlo requerido en todas y cada una de las ocasiones que hemos tenido oportunidad, no han sido capaces de ponerles una fecha. Ni el ruido desesperado de las cazuelas de los hosteleros han servido para que ustedes se pongan las pilas. Ustedes van a su ritmo, que es lento, desesperadamente lento, frente a una ciudad que necesita medidas urgentes y ya mismo. Y si no, que se lo pregunten a los empresarios del Oce Nocturno, que a día de hoy siguen sin recibir ni un solo euro. Nosotros seguimos teniéndoles la mano, haciéndoles propuestas. Por favor, atiéndanlas. Guárden por una vez su orgullo y demuestren que su prioridad son los castellonenses y no sus siglas políticas. Hoy les traemos aquí una moción para que el Ayuntamiento de Castellón active medidas propias de su estricta competencia para ayudar a los sectores más afectados por la crisis económica derivada del coronavirus, las pymes y los autónomos en general, y el comercio y la hostelería en particular, por ser el colectivo más numeroso. Porque se puede hacer más y se debe hacer más, hasta el límite de las posibilidades. El Ayuntamiento de Castellón no puede conformarse con hacer lo mínimo. Nuestros emprendedores necesitan confianza, necesitan saber con qué se van a encontrar, necesitan saber en qué les va a ayudar su ayuntamiento, la institución con la que contribuyen religiosamente desde el 1 de enero de cada año, como demuestra que somos una de las tres ciudades de España que más IBI cobra junto con Madrid y Barcelona. Una ciudad de la que nuestros emprendedores reciben a cambio muy poco, incluso nada. Por eso les proponemos la exención de la tasa de basura de todo el año 2021 para todos los sectores afectados por el cierre total o parcial de su actividad. No solo de estos meses, que es lo mínimo. Ayudémosles de verdad. Nos alegra que ayer, para debatirse hoy, anunciasen la exención de la tasa de ocupación de vía pública para terrazas de todo el año 2021. Entendemos que esta incorporación de nuestra propuesta, justo antes del Pleno, es una señal que podrían apoyar nuestra moción. Por eso les animamos a hacerlo. También pedimos la creación de una línea de ayudas directas para el alquiler de negocios y actividades ubicados en un local arrendado o una bonificación del IBI en el caso de que sean propietarios del mismo y acrediten una caída de ingresos superior al 60%. Como no puede ser de otra manera, pedimos la suspensión del funcionamiento del sistema de control de acceso de vehículos al centro por videocámaras. Fuimos los primeros en dar la voz de alarma y en pedir esta medida. Una petición que es un clamor estrepitoso en el conjunto de los comercios y profesionales del corazón de Castellón. No es el momento. Ahora no toca espantar a los pocos clientes que ya hay. Y por último, solicitamos la prórroga de la concesión de explotación de los negocios ubicados en instalaciones municipales por un año o, en su defecto, la exención del pago del correspondiente canon, bares, peluquerías y otros servicios que están en dependencias municipales y que están ahora mismo cerrados a cal y canto sin demasiado sentido. Como ve, señora Marco, se trata de propuestas reales, de su completa competencia y totalmente factibles. Para ponerlas en marcha, solo hace falta voluntad política. Demuestren que gobiernan, demuestren que quieren resolver los problemas de los castelloneses, ofrezcan una mano amiga a los castelloneses y no otra objetada. No de la espalda a los vecinos que peor lo están pasando. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Toledo. Ahora le va a explicar el Gobierno lo que hace el señor Donate. Gracias, cuando quiera. Buenos días, señora alcaldesa, compañeras y compañeros de corporación y toda la ciudadanía que nos sigue a través de la red. Llevamos meses muy duros con negocios cerrados, ERTE y situaciones familiares y humanas dramáticas. Meses de dura gestión en la que estamos realizando y pidiendo a la ciudadanía esfuerzos diferentes. Hace más de un mes, cuando el ritmo de contagios iba en aumento, se tomaron una serie de medidas reflectivas que implicaban, entre otras cosas, el cierre de instalaciones deportivas, culturales y suspensión de actividades. Actuando con anticipación, con medidas que unidas a las que poco después adoptó la Generalitat, han demostrado su efectividad. Anticipación también al convocar la mesa COVID ahora hace un año, antes de declararse el estado de alarma. Para contrarrestar los efectos de esta crisis, el Ayuntamiento ha dado respuesta desde el primer minuto, incluso en aquellos ámbitos en los que no tiene competencias. Hemos puesto en marcha ayudas directas e indirectas para paliar los efectos sociales y económicos de la COVID-19 en la ciudad por valor de 11,5 millones de euros, que demuestran los esfuerzos realizados por la Administración municipal para contribuir a la recuperación de la ciudad. Este equipo de gobierno ha demostrado empatía con las personas y los sectores más afectados por la pandemia desde el primer momento, manteniendo reuniones y escuchando sus necesidades. Y los 11,5 millones activados en ayudas directas e indirectas con la aplicación de medidas fiscales y el impulso a acciones que fomenta en la generación de puestos de trabajo son un ejemplo. De estos 11,5 millones de euros de ayudas municipales, 3,5 millones han ido destinados a emergencia social, un 54% más que en 2019, 1,5 millones al Plan de Inversiones de Reactivación Económica y Social, PIDECAS, 2 millones de euros que los castellenses no han tenido que pagar por la rebaja del IBI, y otros 1,8 millones de euros de ahorro a las familias, autónomos y pymes con medidas fiscales, por lo que no, no pagan los mismos impuestos como ustedes afirman en su moción. Tenemos que votar no a su moción y le detallo el porqué sobre sus puntos. En la tasa de basuras, al igual que venimos haciendo desde el inicio de la crisis sanitaria, se aplicará una bonificación equivalente al periodo de cierre de la actividad de los sectores. No ha dejado de hacerse. Se hizo en 2020, afectando a 8.000 contribuyentes que pudieron comprobar una rebaja del 27% del recibo con un ahorro total de más de 500.000 euros. De la misma manera que se hará en el año 2021. En cuanto a la tasa de ocupación de vía pública de mesas y sillas, tal y como hemos venido demostrando, hemos actuado con flexibilidad, suspendiendo la tasa ya en 2020, afectando a más de 450 contribuyentes y ampliándola hasta el primer semestre de manera inicial en este 2021. Y ya hemos dado la instrucción para que se amplie el resto del año. Además, indicar aquí que la suspensión de la licencia de aperturas, de las que ustedes nunca han hablado, ha supuesto un ahorro de 360.000 euros. La misma flexibilidad que nos llevará a revisar las concesiones de su punto quinto de la moción. En cuanto a las ayudas, hemos destinado 1,4 millones de euros directos al comercio minorista, autónomos, microempresas y pequeñas empresas titulares de comercios, bares, cafeterías, restaurantes y locales de ocio nocturno y 2,3 millones del plan Contrata. Vamos a iniciar la convocatoria que ya ha pasado por fiscalización de los 5,5 millones de planes de existir con la aportación de la Generalitat Valenciana y Diputación con gestión única y exclusiva del Ayuntamiento y al que hicimos en el 2020, igual que hicimos en el 2020, contaremos con la línea de ayudas abiertas a los sectores que no contemplan las ayudas paréntesis, pero que sí han visto mermados los ingresos, para lo que ya estamos trabajando de las manos de los sectores para la futura línea de ayudas, tal y como lo hemos venido haciendo desde el inicio de esta crisis. En el punto cuarto hablan ustedes en su moción de veto al centro. Me parece una terminología cuanto menos curiosa para referirse a una medida que impulsó el Partido Popular hace ahora más de una década. O es que se han olvidado. Esos volardos que estaban distribuidos por el casco urbano de Castelló y efectivamente limitaban el acceso a ciudadanos, residentes y comercios, entonces, ¿qué función cumplían, señores del PP? Para terminar, este nuevo sistema reducirá el tráfico de pasos sin limitar acceso a vecinos, residentes, comerciantes, carga y descarga y acceso a los parquines que se encuentran en el centro. Este sistema apuesta porque las calles peatronales de la ciudad sean para el peatón de verdad y este, en medio plazo, pueda suponer el grado diferenciador en los comercios del centro urbano de la ciudad de Castelló. Muchas gracias. Gracias, señor Donate. Para replicar, señor Toledo, por dos minutos. Buenos días de nuevo. Otra oportunidad perdida. Otra negativa, ayudar a los vecinos de Castellón. ¿Qué más tiene que ocurrir para que adopten medidas? ¿Cuántos cierres de actividades y negocios se tienen que producir más? A base de repetir aquello de su jefe de no es no, se han olvidado que gobiernan esta ciudad y de que deben dar soluciones que necesitan los castelloneses. Son ustedes, la responsabilidad de ustedes. Desde el PP les tendemos una y otra vez la mano. Por sus hechos lo conoceréis y la verdad es que, señora Marco, a estas alturas de la legislatura, tras seis años al frente del Ayuntamiento está más que retratada. Ustedes vienen hoy a poder a poner, insistir en que están adoptando medidas que no son más que una pequeña tirita donde habría que poner un torniquete porque esta ciudad está muy enferma y se desangra. ¿Cómo se atreven a sacar pecho? ¿De verdad creen que es el momento de ponerse medallas? Es una incoherencia para aplicar medidas que les pedimos en esta moción y no apoyar la moción. La única explicación es que pongan por delante sus siglas y vete la moción por ser del PP quien la presenta. Una mala noticia para que la Constitución no tiene presupuesto. ¿Es que ya no se acuerdan de lo que ocurre cuando no hay presupuesto? Yo se lo recuerdo. Que luego no hay tiempo para desarrollar las políticas y las inversiones que los castellones necesitan. Basta con volver la vista atrás en el año 2020 cuando le sobraron 35 millones de euros. 35 que han salido del bolsillo de los vecinos para simplemente inhalar las arcas municipales sin que tengan ningún uso. Llaman ayuda, por ejemplo, a que la hostelería vaya a retomar a ralentir su actividad tras 40 días cerrados y la alcaldesa de Castellón no haya sido capaz de dar una fecha para informarles de a partir de cuándo van a cobrar las ayudas. Por no hablar de los gimnasos, por ejemplo, o el sector del océano nocturno que van a continuar cerrados y de momento ni se sabe cuándo empiezan a trabajar. ¿Eso es ayudar? ¿Ayudar es ofrecer 4.000 euros con máximo un sector como el de la hostelería que acumula 140 días cerrados? ¿Ustedes en un mes cobran hasta 1.200 euros más que cualquiera de los hosteleros de esta ciudad en concepto de ayuda? ¿Creen que ayudan a la maltrecha facturación de los negocios del centro vigilando a sus clientes como si esto fuera gran mano? La diferencia del sistema de volardos que decía el señor Donate es que no multaba preventivamente, que es una medida que persigue un afán recaudatorio puramente en un momento en el que no se puede permitir esto muchos castelloneses. Dejen de poner palos en las ruedas del futuro de Castellón, dejen de mirar para otro lado. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo. Retratados estamos todos en este pleno, así que no se preocupe, a mí no me sofoca que esté retratada. Aquí retratados estamos todos. Señor Donate, cuando usted quiera, replica. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde luego, señor Toledo, lo que no es ayudar es usted de escribir un artículo hablando de la operación de tesorería que se ha perdido y que no ha podido ayudar a los autónomos y a las pymes de esta ciudad. No intenten engañar a la gente, sobre todo si están pasando por una situación tan delicada como es la del sector de la hostelería, afirmando que con la operación de tesorería se podían pagar subvenciones. Es una auténtica barbaridad económica. Entiendo que no suele hablar de datos económicos habitualmente, pero al menos le podría haber preguntado a su compañero, al señor Redondo. Una operación de tesorería produce un movimiento no presupuestario que no puede nunca, nunca financiar ningún gasto presupuestario. Eso no es ayudar a engañar a la gente, como tampoco lo es el tema del IBI que ha aprovechado del señor Redondo la explicación anterior para volver a meter. Ya se lo hemos explicado y ya sabemos que a ustedes les encantaba hacer pagar más IBI a la ciudadanía, pero no repercutan en cada contribuyente los vicies que es lo que hace el cálculo que ustedes utilizan. Además, el ejercicio de comprobación es sencillo, tan solo hay que coger un recibo de hace unos años y uno actúa y libera la comprobación. Lo que le tengo que decir para finalizar es muy sencillo, el manual de la crisis anterior no sirve. Los recortes no son el camino. Aquellos que lo ejecutaron no tienen la solución. Es tiempo de hacer aquello que siempre hemos defendido y que venimos haciendo desde 2015. Estimular la economía y el trabajo con recursos públicos que son la esencia de la sociedad democracia. 11,5 millones activados en ayudas directas e indirectas con la ampliación de medidas fiscales y el impulso a acciones que fomenten la generación de puestos de trabajo. Hay que seguir desplegando una respuesta justa en este momento histórico. Este Gobierno Municipal de Progreso ha gestionado esta crisis y lo seguirá haciendo con responsabilidad, gestión, anticipación, flexibilidad y empatía, dando una respuesta justa en el ámbito social para que en esta ocasión nadie se quede al margen. Gracias, señor Donate. Y ahora corresponde, ahora toca el turno del retrato que le gusta al señor Toledo. Vamos a retratarnos. Votos a favor de la moción. El Grupo Municipal Popular, Ciudadanos y Vox. Votos en contra. El Grupo Municipal Socialista, Compromís y Podem. No hay abstenciones. Pasamos a la explicación de voto por parte del señor Ferrer. Cuando usted quiera, por tres minutos máximo. Señor Ferrer. Muchas gracias, señora alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación, vecinos de Castellón. Buenos días otra vez. Hemos votado que sí a la moción del PP por varios motivos. El primero y fundamental es que Vox siempre está a favor en la medida de lo posible de rebajar la carga fiscal a nuestros vecinos. En segundo lugar, creemos que se ha hablado mucho de dar ayuda a ciertos sectores económicos sin demasiada referencia a dos de ellos que nos parecen importantísimos para sostener nuestra economía y me refiero a las pymes y autónomos. Estos dos colectivos mayoritariamente podríamos fundirlos en uno solo. Son el motor de nuestra economía local y es a ellos a los que también debemos dedicar nuestros esfuerzos. La exención de tasa de basuras y ocupación de vía pública sería solo un primer paso. Necesitan de otras ayudas y medidas para recuperar su economía y que sus negocios supervivan a la crisis generada por la pandemia. Retirar la prohibición de circular por el centro de la ciudad al menos en ciertos horarios comerciales hubiese ayudado sin duda a que los comercios contaran con más clientes potenciales, pero las ayudas directas con bonificaciones de impuestos y tasas así como las económicas de ayuda al pago de alquileres nos parece que serían realmente las que consiguieran regenerar la economía de estas pequeñas empresas y los autónomos. Sabemos que son muchos los esfuerzos que se necesitan y que seguramente no podremos llegar a realizar todos los necesarios, pero hablamos de sectores estratégicos de nuestra economía local y si el 20% de los negocios que es lo estimado no supervive a la crisis la repercusión será muy importante ya que los propietarios autónomos de estos negocios también son consumidores de otros sectores y además debemos sumar la repercusión que los cierres de pymes tendrán en el empleo. Por estos motivos es por los que hemos votado que sí. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer, por parte de Ciudadanos. El señor Marín Buc para explicación de voto. Tres minutos máximo cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días, señora alcaldesa, concejales, medios de comunicación y ciudadanos que nos sigan a través de streaming. Hemos votado a favor porque cualquier iniciativa orientada a ayudar a los sectores más damnificados por la pandemia como es la hostelería, el comercio, las pymes y autónomos nos parecen imprescindibles. Hemos votado a favor porque consideramos que muchos comercios y empresas por unas razones u otras no podrán acogerse al plan resistir autonómico, por lo que la única ayuda viable para ellos es la que les puede aportar el consistorio. Y hemos votado a favor ante la pasividad de los socios de gobierno del Acuerdo del Fadrel para sacar adelante unos presupuestos ambiciosos en tiempo y forma en los que renuncian a partidas presupuestarias prescindibles para dar respuesta a las verdaderas necesidades de los castellanenses. Ciudadanos trabaja y trabajará para que así sea y propuestas como esta vemos que van encaminadas en ese mismo sentido. Por todo ello hemos votado a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Marín Buc. Pasamos al siguiente punto del orden del día si les parece que es la declaración institucional del Grupo Municipal Ciudadanos. Señora secretaria. Sí, es una declaración del Grupo Municipal Ciudadanos para instalar al Gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido del 21 al 10% a todos los servicios de peluquería al menos mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19. No están de plena, acordará. ¿Votos a favor de esta declaración institucional? La totalidad. Siguiente punto, otra declaración institucional esta vez del Grupo Municipal Popular. Sí, esta es para dotar mayor información y transparencia a nuestros ayuntamientos ante el COVID-19 y se propone instamos primero a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública a una coordinación permanente con los ayuntamientos para que la toma de decisiones puedan hacerse conforme a los datos actualizados. Segundo, también instamos a dicha consellería para que facilite con la mayor agilidad posible los datos que afectan a los municipios para que en estos se aproximen más a la realidad y sean oportunos deberían actualizarse diariamente en la página corporativa autonómica. Tercero, pedimos que los departamentos de salud pública de salud publiquen diariamente el estado de presión asistencial y lo hagan conocer a los distintos municipios para una mejor información y colaboración. Y, por último, cuarto, da traslado a este acuerdo tanto a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública como al Escobo Valencianes. No obstante, el Pleno acordará. Gracias, señora secretaria. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de esta declaración institucional? La totalidad. Pasamos al último punto del orden del día, formulación de ruegos y preguntas. Por parte de Vox, señor Ferrer. Sí, gracias. ¿Me escucha? Vale. Muchas gracias, señora alcaldesa. Tengo una pregunta que hacerles. Hemos conocido en estos días que el Ayuntamiento de Castellón se ve abocado a dejar en stand-by el contrato de limpieza de 67 edificios municipales. Así rezaba el titular de un periódico el pasado jueves, aunque, sinceramente, no nos gusta mucho llamarlo stand-by y preferimos en punto muerto. Pero la cuestión es que tropezamos con la misma piedra que en abril de 2019. Entonces, ¿cómo resulta posible que se vuelva a tropezar con esta misma piedra qué es lo que concretamente impide al Tribunal Contencioso Administrativo de visto buena la adjudicación del pasado 4 de enero? Porque la limpieza de los edificios municipales resulta esencial y mucho más en la situación actual, lo cual nos abocará nuevamente a tener que disponer de estos servicios mediante un procedimiento que después dará lugar a REX para poder ser abonados. Muchas gracias. Señor Ferrer, no solicitar, continuarán en esta situación, pero bueno, le pasaré más detalles del procedimiento judicial per escrito para que tenga toda la información. Gracias, señor García. Per par de ciudadanos, el señor Marín Buc, cuando quiera. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Yo, bueno, nosotros tenemos una pregunta y un ruego. Le haré primero la pregunta. Hoy, a menos de 15 días de lo que sería la Magdalena, las fiestas fundacionales de nuestra ciudad, cancelada el pasado 15 de enero por un criterio de prudencia respecto a la situación sociosanitaria de la COVID-19, sabemos que el Consejo Escolar, un órgano consultivo que no vinculante, ha decidido con el beneplácito de dos concejales del gobierno del Fadrel que la Magdalena sea no lectiva en contra del criterio público de la alcaldesa. Por más que unos y otros intenten eludir responsabilidades de si la decisión última es de educación o de sanidad, el problema está servido y la solución que el Ayuntamiento y las AMPAs proponen solo llegará a cerca de unas mil familias. ¿Qué pasará con el resto? ¿Les deseamos suerte, señores del Fadrel? Sinceramente, teniendo la plena potestad para enmendar su error y dando una solución para que todas las familias afectadas puedan conciliar la vida laboral y familiar los días 9, 10, 11 y 12 de marzo declarándolos días lectivos, mi pregunta, señora alcaldesa, es ¿por qué no exige como máxima responsable al concejal de educación la convocatoria urgente de un consejo escolar? Todavía llegan a tiempo, nunca es tarde si la dicha es buena. Otra cosa es que tenga voluntad de dicha. Muchas gracias. Marimbú, ¿quiere hacer el ruego o lo hace un compañero? ¿Lo hace usted mismo? Sí, pues si no le importa lo hace y así le paso luego la palabra y no tengo que estar dando palabra si no le importa. Perfecto. Señores del Fadrel, este año la Asociación de Artistas Dayaters han propuesto iluminar los balcones y ventanas con algunos elementos que hagan referencia a las fiestas de la Magdalena para mantener el espíritu festivo pese a la suspensión de la Semana Grande con motivo de la pandemia de la COVID-19. En Ciudadanos hemos pensado que el Ayuntamiento podría sumarse a esta iniciativa y por eso proponemos exponer la galleta de la ciudad en la Plaza Mayor durante los días de la Magdalena. Muchísimas gracias. Gracias, señor Marimbú. Para la pregunta le voy a pasar la palabra al señor Mezquita que es el concejal delegado en materia de educación y el presidente del Consejo Escolar Municipal y para el ruego le pasaré posteriormente la pregunta al señor Omar Braina que es el presidente del Patronato de Fiestas. Señor Mezquita cuando quiera. Sí, le contestaré en perescripto, presidenta. Sí, señor Mezquita. Y señor Braina. Señor Braina, no se le escucha. Actívese el micro si no le importa. Ahora, me parece. Ahora, sí. Gracias por su ruego y su propuesta, señor Marimbú. Se valorará. Gracias, señor Braina. Por parte del Partido Popular, el señor Toledo. tenemos diferentes ruegos y preguntas. Voy a comenzar yo con un ruego y después seguirá Vicente Guillamón, que tiene dos, y María España también. Vale, perfecto. Bueno, desde el Partido Popular queremos expresar un ruego que el equipo de gobierno sea responsable y trabaje con los mínimos plazos de tiempo para evitar que luego ocurran cosas como la que hoy hemos votado, que un colectivo de vecinos de esta ciudad tengan que dar un recurso contencioso administrativo para defender sus derechos claramente vulnerados a aprobarse una medida la revisión de uno de los aspectos del Libi sin que haya sido sometido a exposición pública. Desde el Partido Popular siempre vamos a defender una bajada de impuestos y más ahora mismo por la grave crisis económica que estamos atravesando con 16.000 parados en la ciudad, pero lo que es peor todavía es que se suban los impuestos y no se permitan a los vecinos defenderse y por eso nos hemos abstenido si en lugar de presentarse los impuestos a última hora corriendo en un pleno extraordinario se trabajasen y presentasen en tiempo y forma, ahora mismo no tendríamos que ir a un contencioso administrativo con la carga de trabajo que supone para nuestro gabinete jurídico pero también de recursos humanos y materiales. El ruego es que por favor sean responsables y gestionen mejor. Hoy seguimos impuestos con todo lo que implica para los castellinenses en materia de ayudas e inversiones. Hay tiempo de sobra a lo largo de todo un año para revisar impuestos y tasas igual que los cobran desde el 1 de enero. Diseñenlos de una manera responsable para que todos puedan conocer y saber qué obligaciones van a tener que cumplir en cada anualidad. Algo que ahora a la vista de lo que ha sucedido no es posible como demuestra este recurso y como la respuesta a nuestras alegaciones en la segunda tasa de en la segunda tanda perdón de tasas e impuestos que se han quedado sobre la mesa porque ustedes no fueron capaces ni de aprobar lo que ustedes mismos habían presentado porque se quedaron sin plata. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo por el ruego y le contestará el ruego el señor Donate que es el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señor Toledo. Como consta en el expediente facilitado al tribunal en el documento de origen al inicio del proceso de modificación se mantienen los tipos impositivos. se amplía el rango al máximo el 10% legalmente permitido al uso únicamente de almacén de estacionamiento manteniendo los demás en el 5% y para todos se mantiene el mismo tipo impositivo. Como se puede apreciar evidentemente se omite en ese error de transcripción el tipo incrementado al 0,80 para los umbrales de esos usos de IV urbana todo lo demás se mantiene en afecta y hay que resaltar que no tiene sentido que es una incongruencia establecer un tipo general para la IV urbana y a continuación colocar un cuadro de usos a los que se aplicará tal y como consta expresamente un blar del valor catastral a partir del cual se aplicará el tipo de grava diferenciado así aparece en el literal. Los siguientes trámites tanto del acuerdo de junta de gobierno como una aprobación plenaria a la exposición pública para alegaciones siguen arrestando este mismo error de transcripción que es eso de lo que se trata de un error de transcripción y es la publicación en definitiva en el BOP el 29 de diciembre cuando se corrige manteniendo el mismo tipo diferenciado el cual está vigente desde 2017 no se modifica nos encontramos con todo lo que le he puesto nos encontramos ante un error técnico claramente es un error técnico y es patente el error de transcripción muchas gracias muchas gracias señor Donate le paso ahora la palabra al señor conforme me había dicho el señor Toledo al señor Guillamón que hará un ruego una pregunta usted nos dirá señor Guillamón vale primero le voy a hacer buenas tardes primero le voy a hacer un ruego y luego la pregunta el pasado martes 16 de febrero los hermosos de escuadra detuvieron al rapero Pablo Rivadulla Duró conocido como Pablo Hasel tras incumplir la orden de judicial impuesta por la audiencia nacional para ingresar voluntariamente en prisión tras ser condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona esta es la segunda condena al cantante por este delito ya que en 2015 el tribunal supremo rechazó el recurso de casación de Pablo Rivadulla Duró y confirmó la sentencia dictada por la sección 3 de la sala de lo penal de la audiencia nacional que le condenaba a dos años de prisión por enaltecer al terrorismo defendiendo y justificando a organizaciones como ETA Los Grapo Terrayure y Al Qaeda en sus canciones y en sus redes sociales además de acumular otros delitos desde el partido popular de la ciudad de Castellón entendemos que es repochable inadmisible que formaciones políticas hayan solicitado la puesta en libertad y el indulto para esta persona condenada en varias ocasiones por iniciar al odio y agredir a personas en los últimos días hemos visto como al amparo y al aliento de fuerzas políticas se han producido graves disturbios en muchas ciudades españolas caso de Madrid Barcelona y Valencia también en Castellón hubo concentraciones de grupos radicales de izquierda pidiendo la libertad de Pablo Hasél unos disturbios que han acabado en grandes revueltas altercados agresiones y violencias contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad nacional del estado y en concreto contra nuestra policía nacional desde el partido popular entendemos que un sistema democrático pleno como el nuestro la ley está para cumplirse y las instituciones están para respetarse por eso ante los ataques que están sufriendo los agentes a pie de calle están combatiendo a los exaltados y guerrillas urbanas es el momento de cerrar filas en torno a la actuación y trabajo de una institución como es el cuerpo nacional de policía que cumple una magnífica labor de protección de los ciudadanos incluso de los de Castellón por este motivo solicitamos al ayuntamiento que condene todo tipo de manifestación que indice al odio o a la violencia sin distinciones ni matices también la reparación de cualquier manifestación efectuada por cargos públicos que inciten a la violencia y al odio y un apoyo claro rotundo y sin fisuras a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes de seguridad pública ante la situación de indefensión moral y jurídica en la que están encontrando en estos momentos eso es el ruego alcaldesa y ahora la pregunta que le quiero realizar es que en las últimas semanas no sé si lo sabrán y no son pocas los vecinos del Grau están viviendo pero sobre todo sufriendo una escalada de robos contra sus bienes especialmente los vehículos aunque no solo cada día pero especialmente el fin de semana son muchos los graueros que manifiestan públicamente su rabia e impotencia por haber sido víctimas de destrozos en sus vehículos tal y como manifiestan públicamente a través de las redes sociales señora alcaldesa usted vendió a los vecinos del Grau que era necesario desaparecer en el mercado central que iba a transformarlo en una comisaría de policía después de dos años todos los ciudadanos saben que le ha engañado que les ha engañado flagrantemente sin ningún tipo de rubor porque los que hay ahora es más almacén o un parking de vehículos pero en cualquier caso no es ninguna comisaría de policía tampoco se ha reforzado la vigilencia con más medios humanos a pesar del esfuerzo que están realizando los agentes de policía local por garantizar la seguridad del Grau y desde aquí quiero poner manifiesto nuestro más absoluto apoyo al trabajo de los agentes de nuestra policía local de Castellón que realizan para defender a los vecinos y garantizar sus derechos y seguridad la pregunta de hoy es muy clara usted alcaldesa está satisfecha con el dispositivo de seguridad que el equipo de gobierno que usted preside señora Marco presta a los vecinos del Grau gracias señor Guillermo yo nunca estoy satisfecha con nada yo siempre quiero más y más y más y quiero el 10 en esta ciudad siempre el 10 pero bueno no pasa nada en cuanto a la pregunta sobre seguridad le va a contestar el concejal delegado de seguridad que es el responsable de los dispositivos policiales y de seguridad en esta ciudad así que señor Donate por favor muchas gracias señor Guillermo no es un almacén es una es una es una comisaría lo que lo que hay en el Grau y usted lo sabe deberíamos evitar ciertas ciertas afirmaciones que al final son profesionales que están allí trabajando que aprovecho para mandarles un abrazo por el gran trabajo que vienen desplegando en el último año vivimos una situación excepcional que nos lleva a reaccionar y situar los recursos en aquellos lugares que más lo precisan restricciones a la movilidad cierres perimetrales vigilancia del uso de la mascarilla evitar las aluminaciones el control del consumo de alcohol en la vía pública no se trata de enviar policías sin más al Grau o a cualquier punto de la ciudad aunque se reforzará lo va a poder comprobar este fin de semana sino también de trabajar de manera conjunta con otras fuerzas y cuerpos de seguridad que nos lleve a actuaciones como la del pasado fin de semana e inicios del actual con la detención de los causantes de los retirados robos a los que usted se refería con lo cual sí que se va a reforzar no es un almacén es una comisaría y haremos el seguimiento y actuando en consecuencia según la evolución muchas gracias gracias señor Donate y en cuanto al primer ruego entenderá usted que cada el gobierno está compuesto por tres grupos políticos el ayuntamiento como usted decía está compuesto por seis grupos políticos cada uno con sus representantes en este en este consistorio y también sabrá usted porque se lo habrá dicho su portavoz adjunto que en la junta de portavoces yo solicite al señor Luciano Ferrer que una moción que había presentado una creo que era una declaración institucional disculpen que fuera una declaración institucional de todos los grupos políticos en condena de la violencia y de los ataques a las personas a las instituciones a las sedes políticas y rechazando total y absolutamente la violencia y el cumplimiento de la legalidad vigente en este país y en esta ciudad han sido ustedes los que no se han puesto de acuerdo con esa declaración y sinceramente espero señor Guillamón que el próximo pleno sí que venga a este pleno una declaración institucional de todos los grupos políticos en condena de la violencia en este país y no solamente en esta ciudad sino en este país señora España sí buenos días a todos mire alcaldesa yo sí le voy a hacer la pregunta que todos los ciudadanos se plantean a día de hoy después de la polémica que ha generado usted misma en torno a la Magdalena lectiva y es que cabe recordar que el 15 de enero anunciaba usted a grandes titulares que propondría que la semana de Magdalena fuera lectiva y pospondría el festivo así por su cuenta y riesgo sin consultar con sus socios de gobierno con diferente criterio sin hacerle ninguna propuesta a la consellería sin preocuparse tampoco de lo que pensara el consejo escolar municipal que se reunió posteriormente y decidió lo contrario a AMPAs etcétera sin pedir informes epidemiológicos ni hablar con el CECOPAL y sin siquiera haya revertido usted aquellos días declarados como festivos locales es decir que fue un anuncio propagandístico sin trabajo previo ni posterior no sabemos si para quedar como la heroína de esta ciudad o como la víctima de sus socios en ese tira ya floja que tienen continuamente el caso es que han ido echando balones fuera del PSOE a Compromís y de Compromís al PSOE del PSOE a la Consellería de Educación de Compromís de esta la de Sanidad del PSOE y de la de Sanidad de vuelta y mientras tanto planificando escoletes que en todo caso pues cubrirían como ya le han dicho un porcentaje de alumnos muy pequeño dejando al resto desprotegidos y que no sabemos si se realizarán o no porque no tienen ni la autorización del CECOPAL y hasta hoy desconocemos si serán necesarias porque no sabemos nada lo cierto es que usted desde que hizo el anuncio y toda la sociedad las familias y los docentes seguimos sin saber a qué atenernos nos preguntan en los centros educativos seguimos sin información de ningún tipo y a menos de 10 días no tenemos ninguna respuesta que darles ninguna le voy a preguntar lo mismo que ya le preguntamos el 15 de febrero en Comisión Informativa y que haciendo honor a esa falta de transparencia a la que estamos acostumbradas no nos han contestado alcaldesa se lo pregunto a usted directamente la semana de Magdalena será lectiva o no será lectiva en nuestra ciudad es sencillo sí o no gracias señora España le contesto a usted también directamente infórmese mejor por favor porque dice muy poco de un político el venir aquí y soltar toda una retahila de inexactitudes de falsedades de invenciones para preguntar algo que ha dicho el señor Mezquita que le va a contestar por escrito en primer lugar yo nunca dije que se cambiaría el festivo jamás en segundo lugar contesté a raíz de una pregunta que me hicieron en una rueda de prensa que no tenía nada que ver con la semana de Magdalena y fue un medio de comunicación el que me hizo una pregunta y dije que elevaría la propuesta y lo hablaríamos en la junta de gobierno con lo cual fíjese usted qué decisión tomé yo o sea simplemente consultar a mis compañeros de gobierno no sé si a usted le parece bien que consulte o que no le consulte no sé si usted está por la consulta o no está por la consulta no lo sé muy bien pero creo que actúe con responsabilidad y en tercer lugar el CECOPAL no tiene ninguna competencia en estos momentos porque estamos en una situación en el que mando único en materia sanitaria como usted debería de saber debería de saber es de las comunidades autónomas bajo el amparo del gobierno de España gracias al lío que montó el Partido Popular en todas las comunidades autónomas con el tema del estado de alarma por lo tanto resulta que el mando único está en las comunidades autónomas que son los que legislan y determinan en función de los informes epidemiológicos la situación de emergencia en los distintos territorios y por eso esta ciudad tienen los cierres perimetrales los fines de semana que no ha decretado el Ayuntamiento de Castellón ni esta alcaldesa ni el equipo de gobierno por lo tanto la próxima vez infórmese mejor antes de venir aquí a decir toda una serie de falsedades inexactitudes etcétera se hizo una consulta en el Consejo Escolar Municipal a propuesta del señor Mezquita que es el concejal delegado de educación que no sé tampoco sabrá si es o no es o deja de ser porque también parece ser que no por lo tanto yo le rogaría que por favor se informara mejor antes de venir a este pleno a contar toda esta serie de inexactitudes bueno ¿algún ruego pregunta más por parte del resto de grupos políticos? no pues bueno no habiendo más ruegos y preguntas y no habiendo turno público de ruegos y preguntas levantaremos la sesión no sin antes bueno me han comentado que no se ha entendido que habíamos hecho un minuto de silencio y lo recuerdo al principio de la sesión plenaria hemos hecho un minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID en nuestra ciudad nada más muchas gracias levantamos la sesión y que tengan ustedes un muy buen día un minuto de silencio 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 un minuto de silencio